Música Música Bueno, y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura Pues bien Vamos a colocar blanco La niña Heidi de que se ría ya Un chiste que le dijeron a Carlos Ay Dios mío Miren que el público va a querer saber como es que son los chistes de ustedes aquí ¿Si? ¿No? Ya Muéstrenla para que vea como es ¿Si? Ya Heidi Ya deja el desorden Mire Lo bueno es que se esconde ¿No? Yo la escongo Arregladita Que ella va a estar acá un rato con Diego Contestando a sus llamadas acá A ella la voy a traer en un en vivo ¿Ella quiere pintar? Ah bueno Solamente le vamos haciendo esto Vamos a colocar aquí Acá Ah si Ah un bodear Pues vamos a ver si ella quiere Hacemos un bodear Y si el público también Hacemos un bodear con la niña Heidi A ver Portu Muy bien A ver A ver Agarra en juicio Agarra en juicio Desde el director para abajo Yo hoy soy un tipo serio No, 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 no Enfoquen al Portu Que está ahí como purgoso ¿Se acuerdan? Desde la tira cómica Así está No pues Morite ahí Dígale al director que coja a juicio Ay Heidi ¿Y usted también? No, no, no Ay no Bueno Muy bien Bueno Y llora el Portu No, no, no Bueno Enfoque aquí Ya Ya Aquí Mire Sí Allá le está diciendo a la niña Heidi Mire Qué fácil es hacer La mata de granos Pero esta mata Sí Han tenido mucha constancia En regarla Y en ponerla muy bella ¿Ah? El programa está en la obra Y no Ay miña Heidi Tan bella Usted Siempre tan querida Y recuerde que el teléfono es 0416 714 3550 0416 714 3550 Para los talleres Y seminarios Donde usted va a aprender A pintar Paso a paso Nosotros empezamos Desde la teoría Del color El recorrido cromático La aplicación De la pintura Y el diseño Muy bien Muy bien Vamos a darle Un poquito de sombra Para irlas despegando En esta forma Esto es para darle Volúmenes Vamos a colocarle Algunos Los Céntricos Muy bien Y recuerde Que nuestro próximo Taller De manualidades Es este Miren lo bonito ¿Si? Es una manualidad Que usted la va a hacer En un solo día Y con esta técnica Podemos hacer Muchísimas 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 Cosas Como las Guirnaldas de Navidad Las campanas Hay que traer Todo este trabajo Que estamos desarrollando Los bienvenidos Para la puerta ¿Si? Con esta técnica Pueden desarrollar Mucho Nosotros le pusimos Mosaico En tela Pues Password Sin aguja ¿Si? Muy bien Vamos a hacerle Algunos Algo Otros detallitos De sombra Como aquí Muy bien Fácil Tal cual Como nosotros Lo empezamos aquí Ustedes lo pueden empezar Allá en sus casas Y lo pueden elaborar Vamos a trabajar aquí Lo que son Las repisas Bueno Voy a colocar Un poco de amarillo Y aquí Viene La repisa Y le colocamos Unos clavitos aquí Tin Tin Bueno Ya el tiempo No me da más Para hacerle más detalles Pero ustedes Pueden trabajar Su obra En esta forma Que es muy sencilla Esto se llama Tron Love Un engaño al ojo Esto se puede hacer En las paredes ¿Si? Para darle más profundidad Haciendo más Los espero mañana Chao, chao Un engaño al ojo Un engaño al ojo Gracias por ver el video Ya le信 Y me da más ¿Cómo se hace ¿Qué es un engaño al ojo